Hay momentos en los que miras atrás y no sabes exactamente qué pasó y sólo sabes que desde que pasó nada volvió a ser lo mismo Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smart de segundo año de bachillerato Pues mi asistente vamos a explicar El literal sé que tiene que ver con el numeral 1 del 4.2 la hipérbola Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita Ahora, este chico que tengo aquí a la par se me queda viendo Bueno, que es mi asistente Y se asustó cuando yo dije que solamente íbamos a explicar el literal sé Eso significa que el literal A y el literal B no lo vamos a explicar mi asistente Ahora, ¿y por qué no lo vamos a explicar? Ah, porque estos dos chicos y chicas ya se encuentran dentro del canal En la descripción de este video que ustedes están viendo allá en su casita chicos y chicas Les vamos a dejar el link donde nosotros explicamos estos dos literales Eso significa, mi asistente, de que con este video ya van a estar los tres literales completitos del numeral 1 Que tiene que ver con el 4.2 que es la hipérbola Ahora, el problema dice así Deduce la ecuación de la hipérbola de cada literal Bueno, según los datos que nos está dando en el literal C Bueno, mi asistente Nos están dando las coordenadas de los focos y el valor de A O sea, nosotros aprendimos en la clase de que las coordenadas de los focos está dada ¿Por qué? A que nosotros digamos El foco 1 que sería en este caso Menos C, 0 Y el foco 2 que sería en este caso C, 0 ¿Y qué significa eso? Eso significa que según lo que nosotros vemos acá C es igual a 4 Entonces, vamos a poner acá que C es igual a 4 Ahora Luego, ¿qué vamos a hacer, mi asistente? Bueno, como nos está diciendo que Deduzcamos lo que es la ecuación de la hipérbola Y nosotros aprendimos, mi asistente En la clase De que La ecuación de la hipérbola Está dada Por la expresión A que nosotros digamos X al cuadrado Sobre A al cuadrado Menos Y al cuadrado Sobre B al cuadrado Y todo esto tiene que ser igual a 1 Ahora Y según los datos que tenemos Como el problema En el literal C Bueno Ya sabemos que C es igual a 4 Ah, y también sabemos que A Es igual a 3, mi asistente O sea Ya conocemos cuánto vale A Pero nos hace falta B ¿Y cómo vamos a encontrar B? Si sabemos que C es igual a 4 Según las coordenadas que nos está dando ¿Verdad? C es igual a 4 Y A Ya sabemos que es igual a 3 Según el problema Entonces, mi asistente El valor de B Nosotros lo vamos a calcular De la siguiente expresión A que nosotros digamos B va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado Menos A al cuadrado Hay que tener presente lo que es esta ecuación Ahora Vamos a sustituir Dato mi asistente ¿Qué te parece? Bueno, decimos entonces De que B va a ser igual a la raíz cuadrada de C Que ya sabemos que vale 4 al cuadrado Menos A Que ya sabemos que vale 3 al cuadrado Luego decimos Raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16 Menos Y 3 al cuadrado es 9 Ahí lo tenemos, ¿verdad mi asistente? Ahora Luego nos vamos a dar cuenta De que B va a ser igual a la raíz cuadrada de Y 16 menos 9 Ese va a ser igual a 7 Y de esta forma nosotros hemos encontrado lo que es el valor de B ¿Y qué significa eso mi asistente? Eso significa que podemos decir nosotros entonces lo siguiente De que esta ecuación Que es la ecuación de la hipérbola De literal C Que ahorita lo vamos a poner ¿Verdad mi asistente? Según Nuestro problema Nos va a quedar de la siguiente manera A que nosotros digamos X Al cuadrado Sobre A Que ya sabemos que A vale 3 O sea 3 al cuadrado Menos Y al cuadrado Entre Y B Que en este caso ya sabemos que B vale La raíz cuadrada de 7 Elevado al cuadrado Ahí lo tenemos Y todo esto tiene que ser igual a 1 Mi asistente No hay que perder de vista eso Ahora Y los chicos se darán cuenta allá en su casita De que la ecuación de la hipérbola de nuestro problema de literal C O lo pueden dejar así mi asistente La respuesta O bien Lo pueden dejar De la siguiente manera A que ellos digan lo siguiente Que te parece si sabemos que B vale la raíz cuadrada de 7 Elevado al cuadrado Que te parece si lo dejamos en paréntesis Y mi asistente Mejor Ahí lo tenemos Ahora O lo dejan así O lo pueden dejar De la siguiente forma Que nosotros digamos X al cuadrado Entre 3 al cuadrado Es 9 Menos Y al cuadrado Sobre Bueno el cuadrado se elimina con la raíz Y me queda 7 Igual a 1 Y cualquiera de las dos ¿Verdad mi asistente? Como decía mi abuelito por ahí Pues Es la misma mica Con diferente cola Bueno pues te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video